Por lo pronto se presume que está circulando desde luego la información de que hay algunos estudiantes de Jalisco estudiando en una de las ciudades afectadas por este coronavirus. Una de las de los familiares estaba pidiendo hoy apoyo, auxilio al gobierno de Jalisco, ya que estaban estudiantes que fueron financiados su viaje por el gobierno de Jalisco y que no había forma de traerlos. Hace unos minutos está respondiendo el gobernador. Dice que lo principal, lo primordial es la seguridad y tranquilidad de las familias y de los estudiantes, por lo que se decidió poner a disposición boleto pagado para que los estudiantes que así lo soliciten puedan regresar a México. Entonces, bueno, pues estaremos al pendiente de quiénes son los que regresan, cómo regresan, en qué condiciones y a ver qué nos platican también su experiencia que tuvieron con este tema del coronavirus, que por cierto, ya este miércoles científicos australianos notificaron que han logrado reproducir el virus, significando esto un gran avance hacia la creación de una vacuna que combata el virus. Al momento, el número de muertos por el coronavirus asciende a 170 personas, los que se tardan en comenzar con las pruebas de esta vacuna, afortunadamente aquí en México no hay ningún caso confirmado. Ninguno de los tres de Tepatitlán resultaron negativos, afortunadamente. Así es que, bueno, importante también de estos estudiantes de Jalisco, que habían sido becados por la Secretaría de Innovación y Ciencia y Tecnología y que estaban precisamente cruzando algún intercambio precisamente en esta ciudad de donde está el brote.